Venezuela va a amanecer feliz, va a amanecer feliz, porque ha cumplido con su deber, porque, no, la patria nos llamó y acudimos, y cada uno con libertad, escuchó la voz de su conciencia y votó por el candidato o la candidata que prefería. Bueno, mañana habremos demostrado que hace tiempo aprendimos que las diferencias que existen, ¿por qué existen? Porque los mexicanos, si en una casa hay maneras distintas de pensar, dime tú en un país de casi 30 millones de habitantes, pensamos diferente, si es verdad, pero sabemos arreglar las cosas por las buenas, y por las buenas políticamente hablando, quiere decir, con los votos. Y así que mañana amanecerá radiante, amanecerá muy hermoso, yo no tengo capacidad de predecir el tiempo, a lo mejor pasa como ha ocurrido, que de día hace sol y de tarde llueve, hoy se supone que va a llover en la tarde, y ha seguido el buen clima. Lo que sí le puedo decir es que el clima espiritual de la República mañana va a amanecer fresco, va a amanecer renovado, porque hoy hemos ejercido la democracia, y ese es un día maravilloso. Miren, este día de hoy, este día de hoy es un día en el cual todos los venezolanos, en ese momentico, somos igualitos de verdad, en ese momento que estamos a solas, y ojalá que la gente que nos está viendo no siga viendo esto, sino que se vaya a votar el que falte, que uno no está solas delante de la máquina, en ese momento exacto. No hay poderosos, ni lejanos al poder, no hay gobernantes, ni opositores, no hay ricos, ni hay pobres, no hay campesinos, ni urbanos, ni jóvenes, ni viejos. Todos somos igualitos, idénticos, y tenemos exactamente el mismo poder, una alícuota de decisión sobre el país, igualitas, todos. Y hoy la ejercimos, y bueno, pues, ya estamos prontos a tener un resultado. Ese resultado está ahí, en las máquinas, es un resultado secreto, es un resultado seguro, y está pronto a descubrirse, y en eso pasa, pues, como en las películas, que tienen final feliz.